¡Muy mal y venga perro! Pero esta vez sí, ya, no lloren nenas Bueno, vayamos al GTA Bien, ya estamos aquí Ahora, como dije, es hora de matar Vayamos, ya carajo ¡El mundo! ¡Venga mi madre, venga perro! ¡El mundo! A veces da señales de haberse vuelto loco Misterio número 1, Nemesis Bien, bien, este es mi misterio favorito Ya que, para los que no lo sepan El Resident Evil, es uno de mis juegos favoritos Pero para qué mierda les cuento eso Joder, bueno, busquemos a Nemesis Joder, aquí no hay nada Qué aburrido, pero que a... Joder, mierda, qué es eso Mierda, tiene misiles rastreadores Joder, pinche marica Ajaja, negro, no te escondas Solo te quiero meter mis misiles por el trasero Te dolerá eso sí, jajajaja Ven, negro, jajaja Aaaaa, pinche pentejo Pero ya ves, tengo los trucos de mi lado Ya ves, perro, con los trucos de los esoyanes Nadie puede conmigo, jaja Negro trancoso de mierda Haciendo trampa como todo un marica Joder, vamos pelea como hombre No me molestes, joder, mierda Es que tus misiles tienen rastreo de negros ¿O qué carajos? Vamos, quítale eso Puf, eres tonto que nenas Entiende gay, te voy a matar Aaaaa, joder, me aburro contigo Mierda, ya sé, tengo una idea Utilizar el poder de la edición Espera que Poder de la cámara rápida Aaaaa, aaaaa Aaaaa, aaaaa Ja, 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 ja Ya ves, pendejo No te dejes con si jodas y sus ax Ja, 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 ja Espérame, no te dejes con si jodas y sus ax Ja, 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 ja Ven, negro, azul Me aburrí Le tomaré foto a esta cosa Y me voy al siguiente misterio Misterio número 2 El monstruo del lago Nes Hola amigo, he vuelto Pero que cojones Mierda, quitenla esa edición Así está mejor Bien, es hora Ahora como lo dije Estamos con el monstruo del lago Nalgas Joder Bueno, es hora Ahí está Yo lo veo Joder Muere A la verga Si ves un puto Jálate perro A la verga Me vale verga perro Jálate Me vale verga perro Jálate la verga Joder La verga La verga La verga La verga Joder Conmigo a la verga perro Joder 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 A mi me vale verga Hermoso Joder 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 de los chinos, bueno, para no alargar el video, cámara rápida señor director. Aquí amigo, están viendo el momento cuando intentaba matar al monstruo, pero nada, es más duro que el conyo de CJ, no se muere, pero bueno, un chorizo, como siempre me vi por vencido. Bueno, me quedé con dedo roto, eh, digo, me he quedado con la conclusión de que esta cosa es invencible, sí, igual que tu ex. Misterio número 3, los demonios de las cavernas. Bien, ahora estamos aquí, pero yo sé que esto les aburre, así que, pondré otra vez la cámara rápida, sí, este video tiene mucha cámara rápida, y todo por la paja. Bien, como dije, le puse cámara rápida, simplemente porque el video está quedando muy largo, o tal vez no, no sé, esas cosas no se ven mientras escribes los diálogos con faltas de ortografías del loquindo, bueno, ojo, quiere decir algo antes de continuar, recuerdan cuando en un video dejaron sus preguntas para que yo respondiera, bueno, en un próximo video responderé a sus preguntas, bueno, aclarado eso, vayamos con CJ del video. Coño, me morí, pero que coño importa, esos pendejos creo que también son invencibles, na mentira, lo que pasa es que tengo paja. Misterio número 4, ovnis. Bien, es la hora de los visitantes de planetas cercanos, los ovnis, ya saben, aquellos sujetos que nos enseñaron a construir y cagar, y aquellos que son los dueños de nuestro planetita con horma de testículo de perro, pero bueno, ponganle la cámara rápida papus. Música 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 Tengo miedo Misterio número 5, Terradio Tivo. Bien, este huye si me lo voy a chingar, pero primero déjenme encontrarlo. Y así amigos, nuevamente le ponga la cámara rápida de los peruanos, simplemente porque no encontraba a este Terradiciones locas, en serio, lo busque por toda el área 51, pero nada, no sé otra vez si es culpa del mod, o simplemente soy pendejo y no lo encuentro, pero bueno. Misterio número 6, lagartija de mierda. Bien, jaja, este gui ya lo encontré, es hora de chingar nolos, bueno, aquí vamos, ah, y, una cosa más, este gay no habla, simplemente porque me da paja, además que estaba viendo anime de los huevos, y no, no gente y cochinos de mierda, espera que, que estío diciendo, joder, ya vayamos con el negro de la tele otra vez. Aca, se quedó trabado, se quedó trabado, jajajajaja, es la hora, muere, aaaah. Se hacen toda la mierda. Todo esto, es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Misterio número 7, asesino serial, de comer. Bien, este asesino serial marca Nesco y, es peligrosisísimo, sí, igual que tu ex, este game y bien me lo encuentre, ya saben lo que alejaré, así que, mientras estamos en la batalla, pongan una música de batalla bien chida, y, pondré la cámara rápida, y, ojo enanos, escuchen lo que escuchen, no piensen lo que escuchen, porque no escuchan lo que escucharon XD. Estas mierdas le pasas a este negro de mierda de herba, se volvió loco, mierdas, joder, Y, poinden, no importa, todo esto, si y, ojo, el desperuno... �만 merdas, joder, se volvió loco, segundo... ... AAAAAAAAAA, SE MAMO! Bien, niñas, grackeis por no escuchar, espera digo, que, eh, joder, ya, ah, mierda, yaaah, jaah, joder, vayamos con el último puto misterio. Misterio final, el dios del programa Exilon Vale chavales, para encontrar a este dios, habrá que realizar una serie de pasos innecesariamente innecesarios Pero bueno, cámara rápida joder Joder, es no no ha acabado pendejo, vamos, ahí te voy San Pedro Bien, después de mil años, es la hora, a pendejo Bien chicos, lo hemos logrado, hemos derrotado al dios de los programas Epsilon Espelones, eh, al fin, si, al fin se terminó esto Digo, eh, nada, joder, vayamos a despedir el video Bueno, hola de nuevo, y perdón por tantas drogas en el video Es que me da una bajaza escribir tanta mierda Pero bueno, en fin, gracias por ver el video Si te gusto ya sabes que hacer Bueno, nos vemos, hasta la siguiente, no, oca, si, Slimer Rancher Ya está, leopo, me voy a... UUH obsesco, ya está, leopo, me voy a... ¡Gracias!